Tras la destitución de los jueces de la Corte Nacional, Edgar Flores y Luis Enríquez, los ex magistrados respondieron a la resolución del Consejo de la Judicatura. Freddy Barros nos resume. El Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces de la Corte Nacional, Edgar Flores y Luis Enríquez, por supuesta negligencia. Los magistrados levantaron la prisión preventiva y ordenaron el arresto domiciliario del ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en el caso Sobornos 2012-2016. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría presentaron una queja en su contra porque afirman que durante la audiencia no se les permitió presentar sus argumentos. Los jueces destituidos fueron notificados la mañana de este miércoles y respondieron a la resolución. No tenían facultad para destituir a jueces nacionales. Están metiéndose en un tema eminentemente jurisdiccional porque es exclusivamente jurisdiccional la decisión adoptada por nosotros como jueces. Sorprende de manera como el Consejo Nacional de la Judicatura que se ha llenado la boca diciendo de que son respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, hoy a través de una resolución elaborada entre gallos y medianoche, se nos ha destituido, afirman que apelarán a la destitución por considerarla inconstitucional. Nosotros vamos a solicitar una reconsideración, una reconsideración administrativamente al mismo órgano. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Nosotros, como cualquier ciudadano, tenemos nuestros derechos. Por el momento vamos a interponer una acción de protección, recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Sobornos 2012-2016, el próximo martes 8 de octubre, se realizará la audiencia preparatoria de juicio.